Y ahora vamos a seguir con más competencias, ahora veremos lo que será el pasamanos en el Duel de Calle 7. En 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, arranca rápidamente la competencia para los dos equipos, vemos entonces cómo trabajan en equipo Efraín y también el señor Alejo, que son los primeros en comenzar con la prueba. Observamos cómo ya el equipo amarillo parece estar adelantando, tienen en este momento la oportunidad de poder seguir adelante, tienen que hacer el paso de lo que es el pañuelo. Entonces el equipo rojo está un tanto más retrasado, los competidores tienen que hacer esta vuelta haciendo definitivamente un relevo interesantísimo por la prueba. Tienen que pasar los aros, los aros que caben de manera perfecta por cada una de las estructuras metálicas que se encuentran en este momento armadas para así poder seguir adelante. Observamos cómo el equipo rojo está bastante confundido en este momento y aparentemente el equipo amarillo ha podido constatar de esta competencia para así poder seguir adelante. ¿Qué pasó? Oiga, Monique se enredaba por allá, se le olvidó que tenía que seguir con el circuito. Mientras tanto el señor Maylon hace el paso para el equipo rojo, continúa la competencia campanada para los escarlatas. Mandy trata de recortar en este momento, vemos entonces que Wendy sigue adelante, recordemos que es 1 y 2 según lo que nos dice por acá el señor Maylon. Ahí está Emilio que sigue, pero el equipo amarillo ya tiene media vuelta de distancia en comparación con su rival. Parece que están bastante concentrados y sigue esto tal cual, lo que podría pasar en competencia es que el equipo amarillo se lleve esta última y además el equipo rojo tendría que nominar a otro de sus caballeros. Trabajo en equipo, hay que concentrarse, hay que lograr realmente el tránsito de este aro y también del pañuelo en la prueba. Vemos que Monique es muy pendiente de lo que pasa con Emilio, campanada por parte del equipo de la fiebre. Sigue la competencia, Mandy a punto de llegar también a tocar el pañuelo. Se caía Mandy por allá, ¿qué pasó? Oiga, sigue la competencia. Mientras tanto, Yomaxi entonces está regresando en este momento, el pañuelito se le caía por allá al señor Emilio también lo que es el aro. Vaya competencia, señoras y señores. Recordemos también de manera importante, damas y caballeros, que el equipo amarillo en el primer día de la competencia, que fue una nominación masculina, no tuvo la oportunidad de enviar a ningún rojo a competencia. Debido a que el equipo escarlata entonces fue el ganador de cada una de las pruebas de este primer día. Vemos que sigue la competencia por allá, está el señor Efraín tocando la campana, sigue ese tremendo recorrido de varios minutos ya, donde Mandy está regresando, donde el equipo amarillo sigue con una buena ventaja, pero parece que los escarlatas están recortando. Cada vez se ven más cerca de competencia, esto podría ponerse interesante. Inclusive el equipo rosco ya tiene la ventaja en este momento. Campanada entonces para los escarlatas que aparentemente han logrado una técnica bastante interesante para así ser mucho más precisos en el circuito y además lograr este excelente rendimiento. El truco, como dicen por acá, está la hora de moverse lo menos posible y también ser muy precisos a la hora de tomar los pañuelos y lograr las campanadas. Los hueles también muy pendientes de lo que hacen los competidores. Entonces vemos que Mayron tiene la oportunidad ya de seguir adelante, Efraín está tratando de seguir adelante. Alejo estaba reclamando y no seguía en el trayecto del circuito, por eso entonces le llamaba la atención a Efraín para que tuviese la oportunidad de mirar exactamente lo que estaba pasando. Parece que hay reclamos por parte del capi, del equipo amarillo. Oiga, ¿qué fue? Se insultan por allá. Los competidores, ¿qué pasó? Eso es un spell play, ¿qué pasa? Bueno, aquí está, sigue la Copa Patria. Vemos entonces que el equipo amarillo tiene una campanada más, pero ya el equipo rojo está logrando otra. Señoras y señores, adelantan prácticamente por una campanada. ¿Qué ha pasado con el equipo amarillo que tenía una gran ventaja al inicio de la competencia? Pues parece ser que la técnica y las equivocaciones del equipo rojo lo han fortalecido. Mire por allá cómo un bonito le tira el pañuelo en la cara en reiteradas ocasiones al señor Emilio. Bueno, continúa la competencia, Mandy con una campanada más. Mientras tanto el equipo rojo sigue allí, tratando de hacer su trabajo. Muy bien por ellos que están adelante. El equipo amarillo sigue estando muy pendiente de lo que pasa en el circuito rival para ver cualquier tipo de penalización. Pero parece que los escarlatas han logrado algún tipo de estrategia perfecta, por así decirlo, dentro de la competencia. Se ve que están bastante concentrados dentro de lo que pasa. Sigue la competencia. Sigue otra campanada para el equipo rojo a continuación cuando toman otro pañuelo. Y estamos llegando ya, damas y caballeros, al último minuto de la competencia. El último minuto de la competencia. Vamos a ver si logran hacerlo. El equipo rojo logró ajustar la estrategia. Y ahora tienen una técnica muy efectiva al momento de atravesar este circuito del pasamano. Y han logrado irse adelante y se mantienen. Tienen una campanada adicional. Miren la velocidad que está imprimiéndole el equipo escarlata. Tienen 14 contra 13 del equipo amarillo. Recordemos que el equipo perdedor recibirá a un nominado adicional que tendrá que enfrentarse en la competencia de eliminación. Y quedan aproximadamente 30 segundos de competencia. Otra campanada más por parte del equipo de la furia roja. Está impresionante cómo han podido remontar luego de estar abajo en el marcador en la mayoría de esta última competencia en equipo. Vamos a ver si el resultado se mantiene de la misma manera. Y al parecer así va a ser. Porque esta competencia está a punto de terminar en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y el equipo ganador remontando, viniendo desde atrás es el equipo rojo. Y lo que significa que tendremos ahora un nominado de la fiebre amarilla. Oiga, y por acá se ponía molesto el señor Efraín. Y Nío iba a gritarle por allá y a decirle cosas. ¿Qué pasó? Dice Efraín que es trampa. Bueno, aquí le vamos a dar la oportunidad. Mire, Claudio está enardecido como siempre. Efraín quiere decir algo. Adelante. Con trampa cualquier gana. Se dijo, el juez dijo que la mano que recibía tenía que quedarse estática. Ya sea el equipo rojo recibía, caminaba, caminaba. ¿Cuándo nos iban a recortar? Vean la repetición y lo que estaban haciendo las dos chicas que estaban aquí. Mira, mira, yo no voy a decir mucha vaina. Simplemente ponen a repetición y te das cuenta de esto. Emilio estaba sentado. ¿Está? ¿Eso qué es? Hay que ser legal. Hay que ser legal. Así que ahí no van. O sea, porque al principio les sacamos una ventaja y después nos recortaron. Son unos tramposos. Vamos a poner una prueba que no tú sabes las relas. Mejor no las pongas. Vean la toma de Emilio. Él está así detrás. Y lo regresa por el final. Qué fácil. Para esto mejor no hubiéramos empezado así. Bueno, hay molestia por parte del equipo amarillo. El señor Gio dice que, bueno, ganaron un buen alit. Está Claudio pateando estructura. ¿Qué pasó, Claudio? Usted no ha dicho nada. Algo que comentar. No, nada de comentar. Lo que ellos saben es que estaban haciendo una técnica mal. El juez nuevo que está aquí, no sé dónde salió, no lo conocía. Me dijo que tenía que dejar la mano de un lado y después cambiar. Yo estaba haciendo eso. Yo no vi que el otro equipo lo hacía. Ya no importa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? El señor Alejo dijo que él mismo iba, que estaba molesto por acá con la situación que se había dado entre la competencia. Y bueno, en fin, parece ser que mucha polémica a terminar en este momento. No es justo, dice el señor Gio. No sé que no es justo si el equipo roga o no. Bueno, en fin, vamos con la nominación. ¿Qué pasó? Tiene que decir algo, señor Gio, que no es justo que Alejo vaya. No quiere que Alejo vaya. Ah, no, que vaya otro. Bueno, Alejo está molesto. Este muchacho cuando se molesta. Qué problema. Bueno, ahí está. Oye, amenazó por allá a Claudio. Le dijo, Claudio, ponte en something. Que vamos a tener que ganar esta prueba. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Nicole, adelante. Una muestra más de que el equipo rojo trabaja en equipo. Y sigue Gio tirándole candela al ponte. Esto es trabajo en equipo, señores. Esto es trabajo en equipo. Nicole, votación. Votación excelente, de verdad. No, no retuvieron. No, no retuvieron. Te queremos, Niki, te queremos. Te queremos, Niki, te queremos. Autonomización. Autonomización. Alejo. Alejo, Alejo pidió competir. A ver, Alejo, vota usted, señor Alejo. Felicidades, equipo. Seguimos lo mismo. El equipo amarillo siempre es justo. Siempre mantiene las reglas hasta el punto de que el equipo rojo comete la falta. Y bueno, como dice Gio que no es justo que vaya yo. Bueno, no era justo tampoco en la competencia lo que hicieron. Así que voy yo porque no es justo. Porque no es justo va el señor Alejo. Segundo voto para él en este momento. ¿Y de qué se ríe, Andrea? De que nominen a Alejo. Venga, posición de votación. Explíqueme cuál es la risa. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasa? ¿Cómo así que le da igual? No, en verdad felicidades al equipo amarillo por ser, o sea, no hacer trampa a una competencia porque eso es algo que caracteriza al equipo rojo. Siempre hacer trampa y buscarle como el lado, como que, o sea, buscarle la mínima cosa para poder hacer trampa. No sé a quién nominar la verdad porque para mí nosotros ganamos, ¿no? El equipo rojo. Y sé que Alejo al final es él que va a ir nominado, pero no me gustaría nominarlo a él. Así que Efraín. ¿Por quién votó? Efraín. Pero Efraín. Ah, muy bien. Bueno, Efraín. Adelante, para que voten. Gio, pena te debería dar que digas que trabajas en equipo porque lo que hacen es trampa. No hay otra explicación. Yo me autonomino. Equipo, me gustó mucho vernos trabajar en equipo, se veía muy bonita la competencia y la estaba viviendo hasta que llegó el equipo a hacer trampa. Así que me autonomino. Opa. Bueno, me gustaría que vieras la repetición para que veas la sincronización del trabajo en equipo. Mientras que yo me arrastraba, Mayron estaba ahí como si estuviera en la playa. Yo estaba acostado y abrí en los brazos. Uno y dos. Simple y sencillamente íbamos atrás hasta que decidimos ponerlo en la pila y ver cómo hacían, era la mejor forma y ya. Ustedes hicieron pase innecesario. A ver, yo, Maxi, ¿cuál es tu voto? Alejo. Otro voto más entonces para Alejo, Catiana. Tú puedes salir de la nominación, así que Alejo. Bueno, eso oficial, Alejo es el nominado y ya cumplimos con los tres nominados de la tarde de hoy. Señor Alejo, los micrófonos para que dé sus impresiones al respecto. Me voy a divertir. Se va a divertir. Epa, palabra fuerte para el equipo Roy, sobre todo para Kevin, que es el otro competidor escarlata que está compitiendo.